Computadores y ayudas tecnológicas hacen parte de la donación que entregó el gobierno de Taiwán a una escuela rural en La Calera, Cundinamarca. La senadora Teresita García, en alianza con la Embajada de Taiwán, donó una moderna sala de sistemas estudiantes de la vereda El Rodeo en el municipio de La Calera. Los niños estudian por la mañana y la comunidad podrá venir en las horas de la tarde o los fines de semana para utilizar este tipo de equipos. Para mejorar el conocimiento sobre las computadoras. La iniciativa surgió con el fin de potenciar el aprendizaje de los niños en las tecnologías de la información. Esto nos sirve para nuestro bienestar, para el kiosco video digital todas las tardes podemos venir a hacer tareas para jugar y divertirnos. Son 20 niños y la comunidad en general los que hoy se benefician y agradecen este aporte que les permitió una educación con más calidad.